Buenas noches queridos amigos, aquí estamos nuevamente con el segmento ganadero y como siempre presentado por DAR, Cabaña DAR para sus razas, Angus, Brangus y Bradford. Mirá lo que producimos en nuestro espacio de Facebook, Cabaña DAR Más. Consultá nuestros teléfonos 3434678639. Remate de Hacienda de ayer jueves en General Ramírez de la ganadera con un ingreso de 1.077 cabezas vendidas en su totalidad. Estos fueron los valores. Novillos ingresaron 149. Los gordos livianos cotizaron entre 210 a 256. Los gordos pesados entre 185 a 243 el kilo. Los novillos gordos holando entre 170 a 226 el kilo. Vaquillas gordas ingresaron 54. Valores entre 196 pesos el kilogramo, 246. Vaca gorda y manufactura ingresaron 96. Se pagaron entre 140 a 185 pesos el kilo. Novillo, en este caso, ingresaron 283 cabezas. Los raza carne se pagaron entre 210 a 305 pesos el kilo. Los de Invernada, hablando argentino, entre 155 a 200 pesos el kilo. Vaquillas de Invernada ingresaron 286 cabezas. Valores, 216 a 310 pesos el kilo. Vaca conserva y Invernada ingresaron 90. Se pagaron entre 102 a 156 pesos el kilo. Vaca con cría ingresaron 99. Se pagaron entre 30.000 a 64.000 pesos la unidad. Toros ingresaron 20. Se pagaron entre 163 a 180 pesos el kilogramo. Próximo remate es lunes 27 de diciembre en María Grande. Jueves 30 de diciembre en General Ramírez. Miércoles 26 de enero en Villa Elisa. Presentó el segmento ganadero Cabañadar, que ahora te ofrece pala cargadora para limpieza de alambrados y renovales. Consulta al 3434-6786-39. Reitero, nuevo servicio de dar. En este caso, Cabañadar te ofrece pala cargadora para limpieza de alambrados y renovales. Consulta al 3434-6786-39. Presentó el segmento ganadero Cabañadar, siempre junto al hombre de campo.